En el sector de la vereda Los Laureles, Comunidad del Corregimiento del Centro, varios de ellos, empresarios y comerciantes, han inaugurado el aviso de bienvenida a este sector rural de Barranca Bermeja. Hablamos con sus promotores. Hacemos la actividad de inauguración de ese letrero de bienvenida al Corregimiento del Centro. Un letrero que va a generar ese ingreso a toda aquella persona que quiera conocer los sitios culturales. Aquí los dejamos llamados, estamos en una breve información dejando como los sitios donde están ubicados esos patrimonios culturales y como tal, esta es la bienvenida con algunos sitios que tenemos de patrimonio cultural como el Museo del Petróleo, el Teatro Unión, el Monumento Obrero, la Llana, lo vamos al centro. Y este recorrido es lo que hoy queremos dejarle plasmado aquí en este letrero de bienvenida para que la comunidad lo pueda conocer. Se busca dar identidad al Corregimiento que más le aporta al país en riqueza. La invitación es que hoy se abre un sitio más donde podemos llegar, tomarnos la foto, conocer la información, la historia que muchos no conocemos y no debemos olvidar porque es la historia lo que nos ayuda a recordar lo que hoy tenemos acá en nuestro territorio. Entonces la invitación es esa, que los que quieran llegar, participar, tomarse la fotito, estamos trabajando, hoy iniciamos, pero la idea es poner más bello este escenario para que todos puedan gozar. Los líderes de esta iniciativa esperan seguir dándole identidad a su territorio.